Hola como están Androides, espero que estén bastante bien Hoy les traigo lo que viene siendo un pack de skins de Dragon Ball Z Señores, y como lo escuchan, les traigo lo que viene siendo este pack de skins Ya saben que pues el pack va a estar en la descripción del video Simplemente es un archivo zip El cual pues vamos a necesitar un administrador de archivos para poder descomprimirlo Yo les recomiendo que instalen este que tengo aquí Que también les voy a dejar lo que viene siendo el link en la descripción Es el S-File Explorer, es muy bueno la verdad Se los voy a dejar los dos links El del pack de lo que viene siendo los skins y este Bueno, pues el pack de skins va a venir en un archivo zip El cual pues vamos a descomprimir con este administrador de archivos Y pues nos va a salir una carpeta la cual pues adentro va a tener todos los skins Bueno, pues vamos a descomprimirlo para que vean como se hace Ya saben que pues en la descripción del video pues les voy a dejar todos los links Y bueno, pues al meterse el S-File Explorer les va a cargar todas las carpetas Ustedes si lo descargaron en su Android pues va a estar en la carpeta Download Lo que voy a ir siendo el pack de skins Yo en este caso lo puse en la carpeta Documentos para poder encontrarlo más rápido Simplemente pues lo vamos a dejar pulsado, se nos va a marcar Y le vamos a dar acá en el skin donde dice Más Y aquí le vamos a extraer a Ruta Actual A ver, Ruta Actual y le damos OK Vamos a esperar a que se nos comprime Como les digo es un pack bastante bueno Tiene pues muchos skins de Dragon Ball Z Yo pienso que la mayoría Y pues la verdad está bastante bueno Junte varios packs que me encontré en internet Y pues espero que les guste Y bueno, podemos entrar a lo que viene siendo el Minecraft Skin Y como pueden ver aquí están todo lo que viene siendo los skins Como pueden ver Android 16 El Buu Normal La Célula Freezer Tiene muchos la verdad que está bastante bien Goku Y tiene muchísimos Nappa Tiene muchos skins como les digo están súper padres Y pues aquí como pueden ver está Vegeta Vegetto Videl Hay muchos Y pues nada Para instalarlo ya saben Y bueno pues ya que la tengamos comprimida señores Simplemente nos vamos al Minecraft Ya saben que con la nueva actualización Pues ya lo podemos instalar Ya sin Blood Launcher Es algo muy bueno Que también los de iOS Pues pueden descargarse lo que viene siendo el pack Y lo pueden instalar en su Pues En su Minecraft Y bueno pues vamos a meternos al Minecraft Simplemente pues es muy sencillo Ya saben que la mayoría sabe Pero aquí pues nos vamos a ver lo que viene siendo los ajustes Aquí abajito donde están los skins Como pueden ver yo ya tengo uno seleccionado Simplemente pues lo vamos a pulsar Le damos en Galería Solo una vez Y pues vamos a seleccionar lo que viene siendo los skins Vamos a buscar lo que viene siendo las imágenes Aquí está como pueden ver Minecraft skins Aquí pues seleccionamos el que ustedes diseñan En este caso voy a seleccionar el de Freezer Y como pueden ver aquí está Freezer La verdad está bastante genial Ya simplemente pues es cuestión de meternos a un mundo Y vamos a esperar un momentito que nos cargue todo esto Y como pueden ver vamos a poner En segunda persona Y como pueden ver ahí está Freezer Maldita sea me está dando un poquito de lag Ya saben que pues que carga los chunks Y como pueden ver ahí está Freezer Este señor está bastante pero muy padre Y la verdad que pues está bastante genial Y bueno pues ya saben que en la descripción Les dejaré lo que viene siendo el link Para que se descarguen el pack Y pues aquí está el pack Espero que les guste Ya saben apoyarme con un like No les cuesta nada Me apoya muchísimo Al igual que compartir el video con tus amigos Para que más conozcan el canal Y ya saben si no estás suscrito Suscríbete no te cuesta nada Simplemente al estar suscrito YouTube te enviará una notificación Cuando yo suba un video Y así no te perderás De los mejores videos de Minecraft Pocket Edition Y bueno pues espero que les haya gustado Ya saben que pueden dejar su like Como les digo Y hasta la próxima androides Nos vemos Chao chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!